28 de septiembre. Muy buenos días, queridísimos hermanos. Espero que hayan despertado bien, con gratitud, con alabanzas al Señor, porque Él es bueno con nosotros. Señor, Tú que llamaste del fondo del no ser todos los seres, prodigio del cincel de Tu palabra a imágenes de Ti resplandecientes. Señor, Tú que creaste la bella nave azul en que navegan los hijos de los hombres, entre espacios repletos de misterio y luz de estrellas. Señor, Tú que nos diste la inmensa dignidad de ser Tus hijos, no dejes que el pecado y que la muerte destruyan en el hombre el ser divino. Señor, Tú que salvaste al hombre de caer en el vacío, recréanos de nuevo en Tu palabra y llámanos de nuevo al paraíso. Oh Padre, Tú que enviaste al mundo de los hombres a Tu Hijo, no dejes que se apague en nuestras almas la luz esplendorosa de Tu Espíritu. Amén. Este es cafecito espiritual para mantener viva la llama, la luz esplendorosa de la palabra de Dios. Me alegra hoy el mensaje de Eclesiastes capítulo 11. Alégrate joven durante tu juventud. Disfruta de corazón tus años jóvenes. Sigue el camino que te indica el corazón, pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento. Y recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes antes de que vengan los malos días. Qué buen consejo esto se merece. Un sorbito de café. Sí, qué bien. Claro que sí. Hay jóvenes que sí se acuerdan del Señor. Que sí le entregan su vida a Él como Samuel, como David, como la Virgen María. Y le recuerda, nuevamente nos recuerda el libro de la Eclesiastes que las cosas de este mundo son vanidad. Yo me quedo con el Salmo 89. Tú eres Señor mi refugio. Nuestra vida es tan breve como un sueño. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Joven fue casi un niño Samuel. Joven fue quien atento a tu palabra. Cuando todos dormían en la noche te escuchó y al instante puesto en pie te obedeció. Un joven soy Señor, un joven soy. Yo quiero oír tu voz y acompañarte y llevarte en mí, Señor, para encontrarme. Encarnarte, poner en ti mi fe y caminar. Joven fue casi un niño David, el que venció al gigante confiando. Un joven soy Señor, un joven soy. Yo quiero oír tu voz y caminar. Yo quiero oír tu voz y acompañarte y llevarte en mí, Señor, para encarnarte, poner en ti mi fe y caminar. En Nazaret una joven creyó y al acoger temblorosa tu palabra. En su casa María, en su casa María, en su cuerpo y en su vida te encarnó. En su casa María, en su casa María, en su cuerpo y en su vida te encarnó. Un joven soy Señor, un joven soy. Yo quiero oír tu voz y acompañarte y llevarte en mí, Señor, para encarnarte, poner en ti mi fe y caminar. Qué bueno es comprender desde joven las cosas de Dios y no esperar tanto. Aunque nunca es tarde para arrepentirse, para comenzar de nuevo, para nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Cuando le pregunta, ¿puede un hombre siendo viejo meterse en el vientre de su madre? Las cosas que parecen imposibles para nosotros son posibles para Dios. Quiero hoy sacar lecciones importantes de un corto evangelio de Lucas 9, versos 43 al 45. Presten mucha atención a lo que les voy a decir. ¿Qué es Jesucito? ¿Qué nos vas a decir? ¡Qué susto! El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Otro anuncio, yo creo que es el cuarto, no sé cuántos son. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Es decir, anuncia es algo muy fuerte, muy difícil de comprender y de aceptar. Pero hay algo que nos dice que me revela muchas cosas. Un velo les ocultaba su sentido. Sí, Señor, quita de nuestros ojos todo velo de nuestra alma, de nuestro ser. Esos velos que cubren la verdad, vivimos engañados porque pensamos que las riquezas, el honor, el prestigio y el poder, el placer, es lo que nos traerá la felicidad. Todo eso es parte de la existencia. Hoy le pido a Jesús humildad y fortaleza para quitar todo velo, todo engaño y andar en la verdad. Eso nos volvía incomprensibles. Hay tantas cosas que no entendemos. Y otro, tenían miedo. Sí, el miedo es algo natural en los seres humanos. Pero Jesús ha venido para eliminar, sacar el miedo a la perdición, a que no hay esperanza. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Cuando les anuncia la pasión, esta no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra, sino es la vida. Es el amor. Es la compasión. Es el perdón el que tiene la última palabra. Y yo creo que la paz de Dios y su armonía y la fraternidad han de triunfar. Momentáneamente parece que el mundo no logra entender porque tiene un velo. Pero algún día se hará realidad el proyecto del reino de Dios con todos sus valores. Yo a esto me aferro, en esto creo. El silencio está cantando una canción de amor y paz. El silencio está rezando una oración por los demás. Mucha gente vive sin amor, vive en soledad. El silencio está gritando, pidiendo paz, diciendo amor. El silencio sigue hablando, pon tu esperanza en el Señor. Mucha gente vive sin amor, vive en soledad. El silencio está cantando una canción de amor y paz. El silencio está rezando, una oración por los demás. Mucha gente vive sin amor, vive en soledad. Soledad, más aquí en la casa del Señor. Soledad, no existe no. Soledad, no existe no. En estos días escribí en el cafecito extra fuerte la importancia también de guardar silencio. Para escuchar la voz de Dios. A veces aparto el celular hasta por un par de horas. Y saber saborear el contemplar la naturaleza o simplemente pensar en Dios, pensar en la vocación. Y agradecer el don de la existencia, el don de vivir. A veces nos olvidamos de nosotros mismos. Nos olvidamos de que existimos porque queremos tener. Nos importa más el tener que el ser. Y nos entristecemos por las cosas que nos hacen falta adquirir. Olvidándonos que lo adquirido ya por Dios gratuitamente es la vida y la salvación. Yo hoy me apego a esta maravilla de Dios. Y quiero ofrecer mi vida para que yo pueda servir a los demás. Y pueda ir realizando el proyecto del reino de Dios. Te deseo a ti lo mismo y mucho bien. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.